¡Suscríbete al canal! ¡Ah, está bien! Ahí viene, ahí viene, ahí viene el Stey. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arrancamos antes! No, chicos, los bichos estos a veces se rompen. ¡Claro! ¡Ah, sí! ¡Máginas! ¡Un aparato, última tecnología! ¡Hola! ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¡Ah, qué fuerte! ¡Está de mal humor! ¡No! ¡No! ¡Un minuto que arrancó la semana y ya está de mal humor! ¡No! Tengo una sorpresa para vos que te va a poner de muy buen humor. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ay, qué bueno! Tenemos un homenaje hoy en nuestro programa que al productor más carado le va a encantar. Sí, porque se revivó. ¿Cuándo fue? ¿El sábado que estuvo Patricia o el domingo? El sábado. El sábado de la noche estuvo Patricia Sosa en lo de Mirta Alegrán. Sí. Y contó detalladamente cómo fue el momento en que tuiteó en contra de Nacha Guevara porque veía cómo al imitador de Sandra lo estaba apabullando. El imitador de Sandra lo que está ahí con nosotros, está peinando en este momento la patilla. Peine, peine. Está con nosotros. Peine, tranquilo, peine. Peine, tranquilo. Peinate, peinate, peinate. Peinate, peinate. ¿Cómo está acomodando? No tengo que hacer su reality. Acomodate, acomodate. No, 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 no. Vamos a peinarte. Vamos a peinarte. Quédate ahí. Ahí, ahí. Quédate ahí. Ahí que tiene luz. Tranquilo. Haga cara a esa cámara si quiere porque estuvo ensayando mucho. Tranquilo, chico. ¡Lo amo! ¡Lo amo! Es un genio, es un genio. Tranquilo, tranquilo. ¡Le voy a tirar la tanca! Antes de empezar el programa estuvo ensayando prácticamente todo el repertorio de Sandro. Los tenemos de Dame Fuego, hasta Quiero llenarme de ti. Cantaste todas. Hoy va a estar con nosotros y va a hablar. Estás un poquito mejor, ¿no? Porque estabas de mal humor la semana pasada con lo de Nacha. Hace tres días que no duermo y anoche cuando me llamaba a Ariel, tomé una pastilla para dormir. Estoy bien. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Tanto te afectó lo de Nacha? ¿Eh? ¿Tanto te afectó lo de Nacha? Sí. Me afectó mucho. Bueno, nos vas a contar. Te voy a contar por qué me afectó. Nos vas a contar todo. Nos va a contar todo. Nos vimos muy angustiados el día que Nacha dijo eso en el piso de John Mark. Como decimos siempre, él no estaba como protagonista ahí en el estudio, pero sí iba siempre a ver los programas. Hace años que lo vemos ahí atrás de la valla. Siempre. Y justo el día que le tocó resaltar y salir fue por algo que dijo Nacha. El señor lloró, se angustió muchísimo. Nacha después le pidió perdón. Sí. Quiso explicarle simplemente que a ella no le gustaban las invitaciones. Pero bueno, hoy le vamos a preguntar a ver cómo fue y qué sintió también al sentirse como defendido por Patricia Sosa, ¿no? Sí, Patricia tuiteó durante el programa. El sábado estuvo en lo de Mirta y habló de este tema. Y sigamos a ver las imágenes. Fuerte, dura, Patricia Sosa. Y más que dura con Nacha también tirándole un centro al imitador de sangre. Claro, sí. Un centro half. Que se sigue pegando. Y tuvo Matilda también con Mirta, a ver qué habló en el corte, a ver qué se dijeron, a ver si puedo cartonear algo ahí de información, no sé. No, no. Me estoy acordando de Matilda, que fue a promocionar su libro. Matilda viste a la moda. Sí. Libro que ya está a la venta, ¿no, Matilda? Sí, ya está a la venta. Se agotó en el Unicenter. ¡Bravo! Está agotado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡En serio, muy bien! ¡Bravo! ¡Ya está agotado! ¡Bravo, Matilda! ¿Salió hace dos días y ya se cansó? Es que está corriendo mucho el libro. En alguna librería. ¡Ya se cansó el libro! En alguna librería. Está llegando a los programas que se canta. Exacto, ¿eh? La cuestión es que sabíamos que este libro iba a traer problemas. Y todavía no empezó. Todavía no los trajo los problemas. Lo que sí, en un momento, bueno, la señora Mirta Ligán le pregunta sobre el libro. Y le pregunta en un momento sobre quién era la peor vestida del ambiente artístico. ¿Qué dijo? ¿Y qué dijo? Yo no lo voy a repetir. No. Después lo vamos a ver. Dijo quién es la peor vestida. Para mí no lo es. Yo no entiendo nada de moda también. Yo no entiendo nada de moda. Pero acá ella es la policía de la moda y ella es la palabra autorizada. Y aparte lo puso en su libro y un montón de otras cosas más. Eso es lo más suavecito. Sí. Pero bueno, decirlo en la mesa de Mirta es bastante complicado. Tenemos además toda la interna entre Luciana Salazar, a María Granata, porque parece ser, no, confirmado, que Luciana Salazar volvió con Martín Redrado. Eso dejaron entrever el otro día de la pista, Luciana estaba muy contenta. Los vieron saliendo del hotel también. No, no, fueron a comer. ¿De los jardines de Babilonia? Fueron a comer, fueron a comer, pero se armó un revuelo a las redes sociales. ¿Alguna vez? ¿Dónde es eso? ¿Sos de ir albergues transitorios o no? Te pregunto, no sé. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿Fuiste alguna vez a... ¿Por qué tiene de malo? ¿Fuiste a albergues transitorios? No te digo con Pedro, digo, a lo de Pedro. ¿Pero qué tiene de malo? No, 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 no. Porque están diciendo que le habían salido a Luli Salazar, un albergue transitorio. Ella dijo que fue a comer. ¿Un hotel? No, un hotel. ¿Hotel estelo? Dijo de un hotel muy reconocido, de Buenos Aires, ¿dónde adentro de hotel? En General Paz. No. ¿Un albergue? No. ¿Dónde adentro de hotel? Hay uno de los restaurantes muy paquetes y como ella es una mujer muy paqueta. ¿Sos de ir al albergue transitorio? No, no, no. ¿Los que tienen olor a... No, chico. ...al al ambiente? ¿O sos de ir a... El de ventilador de techo. ...al alojamiento copado? No, no fui, no fui nunca. ¿No fuiste nunca? ¿Y por qué tengo nerviosa cuando te lo pregunto? No saben lo que te perderán. No es para hablar de eso ahora, Josemaría, por favor. Claro, sí. ¿Vos fuiste? Muy pocas veces. ¡Fuiste! 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 Justo vos fuiste. A los del albergue fuiste. ¿A dónde la llevabas? Fui una vez al... Una pelusa blanca en toda la barbilla. ¿Qué te pasa? ¿Sabés qué? El gato, estuve con el gato. Hablando de tú. ¡Qué alergia me puede llegar a raro! No, el gato. Le mando un beso a Renzo, nos mira siempre. Para Renzo. Fui al General Paz. Sí. ¡Ah, pa! Ese es el caro. Ese es el caro. Y después no fue. Después a... A los del desodorante. ¡Oh! Ah, muy bien. No, vejiste que tiene canje. No, no, no. No, no. Pero si quieren mandar canje, no hay ningún problema. Lo desliteamos, lo desliteamos, lo desliteamos. Recibimos, recensifimos. Nosotros recibimos todo lo que le canta. Lo desliteas el trago, todo lo que le canta. Bueno, volvamos al programa. Por favor, estábamos hablando del tema de Luciana Salazar y de Martín Redrado. Que los vieron ahí. Que también trae como protagonista a Amalia Granata, que en su momento, cuando Luciana se separó por primera vez de Martín, tuvo ahí como un amorío, fue la novia, no sé si fue confirmado por él. No, él no la reconoce, pero ella dice que fue pareja. De hecho, a Amalia le hizo una entrevista en el momento más polémico, recuerdo que ahí es donde se conocieron. Bueno, tuvieron un ida y vuelta de unos tweets muy fuertes de las redes sociales que agarran todos los temas. Son protagonistas en todos los temas, así que vamos a analizar eso también. Y algo que pasó también en la mesa de Mirta, la verdad que Mirta siempre marca agenda. Este besito para Mirta que todos los lunes nos ve, porque obviamente los lunes no trabaja, después de trabajar sábado y domingo, los lunes los martes en la reunión de producción, con Karina, con todas las chicas, le mandamos este besito. Enhoro. Ella siempre, siempre marca agenda. Te contábamos recién lo de Patricia Sousa, que lo vamos a ver. Y el domingo estuvo Cicera Bernal. Sí, también. Cicera Bernal, que admitió por primera vez que el padre de su hijo es nada más ni nada menos que Francisco Delgado, el que está en la casa de Gran Armada. Con un gestito. ¿Gestito de idea qué? No, lo admitió. No, lo admitió. En un momento le pregunta a Mirta. Con un gestito. No, no, Mirta le pregunta en un momento, ¿estás hablando de Francisco Delgado? Y ella dice, efectivamente, señora, estoy hablando de Francisco Delgado. Lo reconoció directamente. Y Rosenfeld, bueno, estalló, porque dice que por Twitter también le contestó. Ah, y un almuerzo. Ah, claro, porque estuvo el domingo. El domingo estuvo el domingo. No, el sábado, si se la comió con Mirta, y el domingo fue a Ana Rosa. Claro. ¿Abogada qué parte cubre, defiende? La abogada de Iguan. La abogada de Iguan. Claro, y no le gustó nada. A ver, cartonino de abogacía. A ver, cartonino de abogacía. ¿Qué dijo? Porque es un momento donde puede morir una idea. Quiere decir algo de Maradona, igual él. Porque Maradona... Chicos, perdón, ¿es Ronald Schuark o es Ángel de Brito? Es Ángel de Brito. Para mí es Ángel de Brito, con el corte. No, que Rosenfeld es la abogada de Iguan, pero en lo civil, porque burlando es en lo final. Claro, claro. Porque burlando era para... Tenía que cartonarlo. Estuvo y dijo varias cosas que ahora vamos a ver en un resumen, pero arranquemos por el lado de Patricia. Pero pará, pará, quiero responder esto. Se enojó Ana Rosenfeld con Gisela Bernal porque no tendría que haber dicho eso, según Ana Rosenfeld. Pero bueno, vamos a ver todo enseguida y vamos a debatir y vamos a tener mucha información. Pero vamos a ver lo que pasaba el sábado a la noche. Patricia Sosa hablaba de lo que había pasado el otro día en Showmatch. Le responde a Nacha y cuenta cómo fueron los hechos. ¿Por qué ella tuvo la iniciativa de poner este tuit en contra de Nacha? Porque se sintió mal por cómo lo estaban desfenestrando al invitador de Sando que está con nosotros. Esto pasaba el sábado, mirá. Tengo mensajes, Patricia. ¿Estás enojada con Nacha Guevara después de lo que pasó en Showmatch? Cintia, mensaje de Twitter. Son auténticos los mensajes, ¿eh? ¿Contesto? Sí, sí. No, yo no me enojo con nadie. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque ella estuvo... Se enojó con alguien, ¿no? No, no. Pero mira, si siempre... A mí no me gustan los imitadores y mucho menos de Sandro que es in-i-vi-table. Pero viene siempre. Pero bueno, está bien, está bien. Se enoja, Nacha. Se enoja con la gente y... A mí me dio... Te voy a contar lo que me pasó. Yo estaba trabajando para la cena de la fundación en mi casa cuando de repente veo a Samir que estaba haciendo este número de él con Sandro y lo veo a un costadito al señor que imita a Sandro. Un señor que no fue a concursar. ¿Qué fue? A los que van a robar un poquito de cámara es para ligar un laburito de fin de semana, ¿sabés? Entonces, a la gente que va a ir a eso no se lo hunde. Para mí, de manera de ser... Al contrario. Se le da una mano. Se le da una mano. Cuando vi que decía todos los imitadores son malos. Tiene millones de imitadores que son todos malos. Y el señor se quedó y dijo pero, pero ¿cómo me dice eso? Yo tengo este traje que es este. Este es el esbojito de Sandro. Acá estoy porque represento a Sandro. Y vivo de esto. Y vivo de esto. Y cómo me dice... Y se puso... Y me hice la casa... Ay, se me hizo un nudo en la garganta. Me compré la casa. Es todo para mí. Es todo. Y entonces escribió un tweet inmediatamente. Yo no soy de hacer esas cosas. Pero lo puse y puse Nacha Guevara dejate de joder. Terminante. Bueno, pero con eso hicieron dos programas de televisión. No tengo la culpa yo. No tengo la culpa yo. Bueno, preparo. Sinceramente. Pero me dio rabia. ¿Sabés por qué? Porque no está en el concurso. Porque si vos me decís que te agredió a vos o a vos que están bailando bueno, arréglensela chicos. Ya saben a qué van. Claro, claro. Pero un señor que está ahí a ver si liga un poquito más de trabajo. Aparte el señor tiene más presencia que cualquiera de nosotros. Y divino ese señor. Va siempre. Me lo crucé mil meses. El mago sin dientes. Me lo crucé mil meses cuando uno va a tocar a fiestas. Y si no te gusta como cantó lo dejas pasar. Pero lo dejas pasar. No, no. Bueno, fue eso. Nada más que eso. Pero yo no me enojo con nada. Te volvemos. Espere mi querida un segundito. Espere mi querida un segundito. Nosotros somos los que hicimos dos programas por eso. Estará con nosotros Sandro, señores. Bienvenidos. Le aplaudimos a vos. Le aplaudimos a usted y usted aplaude a Patricia. Yo le aplaudo a Patricia porque una cantante que le cantó al Papa. Claro. Y me defiende a mí. ¿Usted lo estaba viendo este programa? ¿Eh? ¿Lo estaba viendo el programa este? El de Mirta. El de Mirta. Sí, porque... No, si yo no lo veo la gente me llama por teléfono. Están hablando de vos. Están hablando de vos. ¿Pero lo viste esto particularmente o lo estás viendo ahora? Sí, porque yo dije va a estar Patricia Sosa y digo quizás toquen el tema. Ya se había enterado del título que le había puesto. Lo vi, lo vi. Lo que yo vivo es así. Yo nunca quise decir mi edad pero sí, yo tengo 72 años y hace 50 años que canto y ella es testigo. ¿Cuántos años hace que me conocés? Cuando yo estaba con Jorge Real. ¿Pero qué pasó algo? ¿Entonces usted pasó algo? No. José Luis. José Luis. Ahí viene José Luis. José María. José María. José María. José Luis. José María. Sí. Vos me conocés del año 96. Un montón de sketch de video macho. Lo hacía sketch. Pero pasa así. ¿Cuánto hace que te conocí, José Luis? Un montón. Lo mío pasa así. A ver. Yo voy a la tribu, al BIC porque a mí me contra... El primer día que yo estuve en el BIC me llama Larreta a mí para hacerle un homenaje a Sandro. ¿Después las muestro las fotos? Sí, estás hablando del BIC de Showmatch. Es el corralito que está ahí. Yo el primer día que estuve en Showmatch te llamó Rodríguez Larreta. Yo se lo agradezco a Toto. Dije, yo quiero en un lugar que me tome la cama. Toto es el jefe de seguridad. Voy a explicando porque es el jefe de seguridad. que es el jefe de seguridad. De ideas que maneja el público y lo ubica él ahí para que se pueda... Y la venta es el jefe de gobierno electo. Te vamos a poner al lado del mago sin dientes. Qué suerte. Al otro día me llama de gobierno de la ciudad porque le van a hacer un homenaje a Sandro y vos vas a estar en el mural de él. Después las muestro las fotos. ¿Vas a mostrarse ahora? Ahora, ahora. Yo le voy mostrando. Mirá, acá estoy con mi telegram Tete Custaro. Eso fue cuando inauguraron en el... Este es el museo de Sandro. A ver, traigámoslo para acá. Sí, dame la foto mientras vos vas relatando. Pero ¿cuándo es eso? Es el museo de Sandro. Acá está Larreta conmigo y la señora de Sandro al lado. A ver, dime. Esto fue en Villa Crespo. Un poquito desprolijo pero ya lo vamos a imponectar. Es la primera foto. Agarrá la foto. ¿Qué es esto, José? Vení. Agarrá la foto, Roni. Agarrá la foto. Agarrá la foto. Porque hay una historia. ¿Sabes qué la vamos pasando? ¿Cuántas trajiste? ¿Cómo tiró todo esto tan rápido? Para que no se vean las cámaras. ¿Qué año fue eso? Pero yo te voy a contar la historia. ¿Por qué? Dame. A ver, traerás para acá. Dale, vamos. Mirá, yo te cuento cómo son las fotos. Sí. Ahí está. Acá está con Sandro. ¿Acá qué edad tenía usted? Esa foto. Esa foto. Mirá qué buena foto. La primera foto que me sacó con Sandro. ¿Sabés cuándo fue? Año 70. ¡Guau! No había nacido. No había nacido. Esa era la primera foto con Sandro. ¿Sandro era todavía de los de fuego? Mirá si yo... ¿Era de los de fuego? Natcha Guevara. Mirá. Habló sin fundamento. No conoce esa historia. Porque a mí, el que me eligió para cantar fue él. No, pero pará, pará. Vamos a ver un poco las cosas. Porque está bien lo que vos estás diciendo. Yo lo conozco. Es una cosa que yo te quiero. Pero, Natcha, no pone en duda tu amistad o tu... A ver, ¿cómo te voy a explicar? O la bendición de Sandro. Ella lo que cuestiona, y nosotros lo hemos cuestionado en este programa varias veces, porque no es el primero que le pasas a vos. Le pasó... Ni al abrazo que me estás dando. No, ya sé, pero te repito, digo, a ella no le gusta a Fátima Flores cuando le imito a ella. No le gusta... ¿Qué otra imitación? El de Arjona. El de Arjona. No, a María José, no le gusta que entrega en su vida a un personal. No es con vos la cosa. No, no es con vos. Esa es la hija, es mi hija. Mirá como Sandro quiere a mi hija. Porque Sandro me llevó a la boca a cantar a mí. Ajá. O sea, eras el preferido, el imitador preferido. Porque yo cantaba en Si lo sabes, cante con Roberto Galán. Y me veía la mamá de Sandro. Entonces decía, nene, nene, mirá, mirá, parece tu hermano. O sea, que él te reconoció como su principal imitador. Porque la mamá le dijo, mirá como canta ese muchacho. Y yo ganaba los programas de Galán. Y Pepino 9, el luchador, el de Martín Caragian. El de Martín Caragian. Sí. Ya es en el ring. No había celulares. Yo le he explicado a la gente. No había celulares. Y Sandro le dice al Pepino 9, ¿lo ubicás al muchacho que imita a Sandro en la boca? Sí. Dice, anda a verlo y decirle que Sandro quiere hablar con él. Me quise morir. No, pero te repito, acá el problema no es... Nosotros sabemos de tu trayectoria. Sabemos que sos importante, sabemos que sos uno de los mejores imitadores de Sandro, sabemos que estás reconocido por el gitano. Claro, entonces Sandro, Sandro me dice, yo quiero que vos seas el Sandro de la boca porque yo voy a ser Gardel, me dijo Sandro. Yo voy a ser el número uno. Esto fue en el año 73. y me lleva a trabajar en una película Muchacho en el Tigre. ¿Trabajaste una película con él? Sí, ahí está. Estamos arriba de la lancha. Estamos arriba de la lancha. Arriba de la lancha, hay 557 fotos. ¿Y dónde empieza tu fanatismo por Sandro? Empieza porque yo jugaba al fútbol. ¿Ahí está la lancha? Mirá, arriba de la lancha, mirá, ahí está la película Muchacho. Muchacho, que la voy a pasar a volver seguros. Ahí estoy yo. Siempre, siempre. ¿Pero qué hacías, de doble de Sandro? No, no, no. Él me llevó a cantar la boca porque yo me veo con Roberto Galá. Ahora, te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué, recién cuando José hablaba con vos, le decías que tuviste tres noches sin dormir? Sí, hace tres noches que no duermo. Después de la pelea con Nara. Mirá cómo viene la historia. Mirá. Yo era, ¿viste que estás el mago sin dientes? Sí. En el piso. Sí, sí. Yo era Sandro sin voz, no hablaba ni cantaba. Sandro sin dientes y Sandro sin voz. Sí. Yo no hablaba ni cantaba, pero yo rezaba que Marcelo me nombre y yo rezaba. ¿Hace cuánto que va? Nombraba a Marcelo, nombraba, yo sufría. El martes Marcelo me nombra. ¿Es verdad? Claro. Me nombra Marcelo. Un día antes. Y yo siempre me voy en colectivo, pero como me nombró Marcelo, me tomé un taxi, yo quería abrazar y besar a mi hija porque Marcelo me nombró. Llego a mi casa, fue tremendo. Al otro día, yo voy siempre a San Galletano todos los siete. Pero no fui el siete, fui un día antes porque cantabas a mí. Yo por eso me llevé las pistas. Yo le voy a pedir a San Galletano que me haga cantar Marcelo porque a mí le hace una mea cantando. Pero justo un día antes de que cantes en lo de Tinelli fuiste a San Galletano a pedirle eso. A San Galletano fui. Por eso llevé las pistas. Claro, porque cuando vos cantaste fue el 7 de agosto. Yo iba todos los 7 de agosto a pedir que Tinelli me reconozca que la gente me siga llamando. Voy el día 6 porque el 7 el 7 era grabado el programa. Claro. Voy el día antes no hice cola, nada. Hasta el cura me conoce. que terminaste cantando. Fue el día que terminaste cantando. Voy a pedirle a San Galletano que me reconozca y nombrás a mí y vos cantás a mí. Le va a hacer un homenaje a Sandro a ver si me hacen cantar a mí. Y yo fui con... Por eso llevé la pista. Ah, no es que la llevaba siempre. La llevaste ese día particular porque es el día. Ah, bueno. Las cosas se van a llorar. Pero ¿sabés por qué empiezo a llorar? Porque yo a María la quiero, la amo, ella me quiere mucho. Dice, vos llorabas. No, ¿sabés cuando lloro yo? Cuando aparece Sandro en la pantalla cantando. Ahí ya te emocionaste. Yo lo vi a Sandro y me quise morir. Y yo le dije, no es que yo tengo una medalla en la mano, fijate. Siempre. Sí, es una medalla. Claro, es San... ¿De qué es la medalla esa? De San Galletano, que se me cumplió el sueño. Y ¿sabés lo que me dijo el mago? Porque yo lo amo, es mi hermano. Me dice, hoy es tu noche, quédate tranquilo. Yo le dije a las chicas que están atrás mío, si me tiro para atrás me desmayo. ¡Qué va! Toto, tenía miedo que me agarre un ataque al corazón. Toto es el jefe de seguridad de que... Cuando sale Sandro, yo me puse a llorar. Antes me puse a llorar. Cuando estaba cantando Sandro que yo lo veía en la pantalla. Entonces, cuando... Yo estaba desesperado y cuando Nacha me dice así, ahí fue mi momento y lloré de verdad. No, no, eso no. Porque ella no sabe que yo fui a San Galletano. ¿Me entendés? ¿Y te enojaste con Nacha o no? En el momento sí, pero después de pedir disculpas, ella también se disculpó conmigo. Claro. Pero ¿sabés por qué exploté? Porque dije, ahora Sandro me mató. Si me dice, vos no servís, sos malo, digo, Tinelli no me va a llamar nunca a la pista que está. Ella me remató. Yo esperaba que alguien diga, o que Nacha diga, mirá, sigue el imitador de Sandro Marcelo, ¿por qué no lo dejas cantar? Lo que pasa es que me parece que... Y en vez de en marcha me mató. Vos lo personalizaste. Claro. Yo lo que siento, lo que yo siento como espectadora es que Nacha en realidad no hablaba puntualmente de vos sino hablaba de una generalidad de que a ella en lo particular creo que después te lo explicó. No le gustan los imitadores y mucho menos los de Sandro. La misión mía se estaba cumpliendo con San Galletano. Lo que estás contando es realmente impresionante. Se estaba cumpliendo y cuando Nacha dice, son malos los imitadores de Sandro, yo dije, bueno, Marcelo no me va a llamar. ¿Vos sabés que ahí está la clave? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Porque lo mismo pasa cuando, por ejemplo, lo reta frente y Lourdes se enoja porque dice frente a todo. A ver, ¿lo vemos? ¿Vemos lo que pasaba? Sí, claro. Vemos lo que pasaba porque la verdad... Ahí exploté, dije, Nacha me mató, me mató y yo no subo hoy. Están entendiendo un poco lo que le pasó, ¿no? Él, con toda la ilusión, ha habido a San Cayetano, él llevaba las pistas, de pronto, Marcelo nombra a Sandro, nombra a él y Nacha dice, son todos malísimos y él dice, uy, justo cuando me tocaba a mí, Nacha, que es un referente, que es una persona importante de este medio, dice que son todos malos y entro yo a la volteada. Entonces, Marcelo no me va a hacer cantar. Y fue al revés. Y fue al revés. Gracias a eso cantaste. A ver, pará. Sí, vamos a verlo. Dale, veamos, veamos ese momento entre duro, simpático, triste, todo eso pasaba en la pista de Joe Max. y nos vemos en la pista. A mí no me gustó. Es muy difícil hacer un homenaje a Sandro sin ser Sandro. Tiene millones de imitadores que son todos malos. A mí no me gustan los imitadores, y mucho menos de Sandro que es in-i-mi-table. Bueno, maestro. 72 años tengo. Empecé a los 20, 50 años, 30 años cantando en la boca. Sandro es mi vida. Me compré la casa. Es todo para mí. Es todo. Acá estoy porque represento a Sandro. Yo te quería, te amaba, pero hoy no. Mi amor, ¿qué puedo hacer si no me gusta? Me tenía muy arriba. A mí me gustaba el maestro. Me gustaba él, lo siento. Pero tenés que aceptar. Pero tenés que aceptar. Ay, mi amor. Bendijo los cines, arriba los colectivos, y hoy subo al escenario a cantar como Sandro. Y sabés cuánto. Y él me dio la vida, él me dio todo. Somos chicos de la calle. Gracias, Roberto. Gracias a mí. Gracias, Ideal Sur, que me tiene todos los días acá. Gracias. Es tan fácil llorar. ¿Quieren que llore un rato? Así me quieren. Para un actor es tan fácil llorar. Pero no se trata de eso. Te respeto por lo que haces, pero respetá que no me guste. Y eso es todo. Aquí se termina. Y me encanta que lo veneres, porque él se lo merece. Y me encanta que te vas a comprar una casa con un trabajo decente, porque es un trabajo decente. Pero no me obligues a que me guste. Sencillamente. Yo tengo pista y puedo cantar. A ver, mientras veas el tape tenía ganas de hablar. Yo digo una cosa. Yo la digo así. Yo soy consciente. Yo nunca canté cobrando una entrada. No. Yo no dije, hoy canta el doble sando, no hice teatro, nada. Porque yo no estoy capacitado. Yo sé que no lo imito bien. Hay mejores imitadores que yo. No. Y yo lo digo. Ay, que es un sufato. ¿Sabés por qué canto yo? No, digas. ¿Sabés por qué canto yo? Un aplauso para él. ¿Sabés por qué canto yo? No me digas. Así que me vas a matar. Yo le digo a todo el público. ¿Sabés por qué canto yo? Porque canto en un cumpleaños. Claro. En un cumpleaños canto mal. Pero a la homenajeada le gusta Sandro. No me van a catalogar. Yo no te subo al Gran Reza a hacer un recital de Sandro. Yo siempre dije que no. No estoy capacitado. Igual Nacha dice que... Fernando San Martín. Claro. Me ama a mí. Me quiere de chiquito. Es que sos adorable. El muchacho que cantó quiso llorar al estudio. Oscar. Ese día yo estaba en el piso. Ah, cantó también en Sábado. De Córdoba. Y yo no lloré ese día. Igual para Nacha sos actor y por eso lloraste. Y no lloré por eso. Sí, escúchame. Yo le canté. Yo ese día estaba tan emocionado. Yo le canté hace dos años a la señora de Samy. Yo le canté en el cumpleaños a la señora de Samy. Ah. Samy a mí me dijo la semana pasada. La semana que viene es tu noche. Porque voy a imitar a Sandro y yo te voy a nombrar. Qué guay. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Yo te voy a contar anécdota lo que me pasa en la tribuna de Sandro. Yo te voy a dar nombre. Porque es verídico lo que te voy a decir. Hace 20 días, una señora me vio hace 10 años en su cumpleaños. Y ahora viene el cumpleaños de ella. Me dice, ay, mira, ahí está el que me contó a mí. Ahí está el que me contó a mí. Entonces los hijos se miraron y se lo vamos a contratar. Pero hace 10 años atrás perdieron el teléfono mío. Llama a la idea del sur. ¿Sabés quién me contrató? Navarrete. Navarrete. Y hace 15 días Navarrete dice, Sandro, tengo un trabajo para vos. Sandro, tengo una pregunta. Me contaron que tuviste una historia bastante especial con una persona que tuvo un ACV. ¿Es así? Sí, sí. Mirá lo que te cuento. Porque yo te digo que yo hago feliz a la gente. Estar ahí parado, mirá lo que me pasa. Si esa familia me está viendo, que llame por teléfono. Acá al canal. Al canal. Hace 20 años, en el barrio había un repartidor de, 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 ¿cómo es? Un repartidor. Bueno. De soda. Sí, un repartidor había. Y me veía todos los días. Me dice, te voy a contratar para el cumpleaños de 15 de mi hija. ¿Sando vivía todavía? No, hace 20 años atrás. Ah, por eso. Si esa no está sorprendida. Yo empiezo a aparecer en el programa, así que me ven en la tribuna. Me llama la hija, que hoy tiene 35 años. Hoy tiene 35 años. Me dice, mirá, Juan Carlos, no sé si te vas a acordar. Vos cantaste para mis 15. ¿Que te acuerdas que mi papá te quedó debiendo plata y te pagó con un lechón? Sí, me llevó un lechón de mi casa. No alcanzaba la plata y me llevó una. Y después me fueron a buscar la bandeja de plata. Bueno, está bien. Bueno. ¿Sabés por qué te llamo? Porque mi papá tiene una CV. No habla ni mueve la mano. Y cuando vos te ves, Tinelli, ¿sabés qué hace? ¡Mmm! 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 Y la nombra a la hija. Como que diciendo, el que te cantó, el que te cantó. Y él no levanta la mano. ¡Mmm! hizo. Y no habla. Y dice, quiero que vengas. No es una fiesta. Quiero que vengas a cantarle. Y yo no le cobré. ¿Cómo le voy a cobrar? Claro. Él en silla de redes, yo cantándole. Y si reía. Y no levanta la mano y me hace así. ¡Aww! Y eso salió de la tribuna de showmán. Si la familia me está escuchando, que llame. Sí, entiendo. Eso me ocurrió. Y estamos hablando de una persona que aparece atrás, cuando enfocan a la tribuna, un segundito, no tiene protagonismo. Y a veces nosotros que trabajamos en este medio, no tenemos conciencia de lo que significa, ¿no? Pero mirá lo que... ¿Cómo estás? Así. Así. Sí. Te voy a mostrar una foto. Mirá lo que me pasa. Yo se lo conté a Salomone. Se lo conté y vos que estás... Está una foto que yo te... Así. Para, ¿eh? Hay un montón de fotos. Igual a veces que parece que las cosas son malas y son buenas. Sí, son buenas. Me parece que lo que pasó con Nacha está buenísimo. Sí, yo le dije... Para ella y para ella. Sí, igual lo que nosotros decíamos en este programa, también... Juan Carlos, ¿no, me dijiste? Sí. Juan Carlos. Lo que tenés que también entender es que a todo el mundo no le gusta... Los invitadores decían, Sandro, hay gente que no le va a gustar a Sandro, lamentablemente. Pero... A ella sí, a Nacha sí le gusta a Sandro. Mirá, mirá a Sandro saludando. Mirá, Sandro Anderle y yo, mirá. A ver. Sandro Anderle y yo. No estás vos así, está Sandro así, pero... Él está saludando y yo estoy al lado de él. ¿Te das cuenta? La de la propaganda no la traje. No, mi señora dijo no. Ahora fíjate vos a ver si te encontrás, pero no... Mirá, es así. Yo estoy parado ahí y me llama una agencia de publicidad. Me dice, te necesito... Todo de la tribuna hay de eso, Matt. Sí. Dice, vos tenés un parecido a Sandro y nosotros hacemos una propaganda que vamos a... Te vamos a poner, parecido o no es lo mismo. Y abajo dice, no permite imitaciones de un producto que no lo quiero nombrar. Sí, no, está muy bien. Bueno, esa foto yo se la mostré a Salomones, se la mostré. Me eligieron de ahí para que yo haga... Y esas fotos son donde están todas las estaciones de servicio. Claro. Yo estoy así y abajo dice, no permite imitaciones. ¿Qué es una gaseosa? ¿Qué es? Frank. Es un líquido de aceite. Es un líquido de aceite. Ah, está bien, está bien, está bien. Ahora... La señora la sacó. Ahora fíjate, esta foto, ¿sabes que tiene esta foto? Esta foto... Dejala quieta, dejala quieta en un lugar. Esta foto... Pocándola a la cámara, la cámara, la cámara. Ahí está. Ahí está. Sandro, ¿lo ves emocionado? Sí, dejala quieta. ¿Le ves los ojos a Sandro? Sí, sí. ¿Le ves los ojos a Sandro? Sí, sí. ¿Sabes lo que me dice Sandro ahí a mí? ¿Qué te dijo? Mirá, yo me llamo Juan Carlos Andrés y Sandro me puso pinta. De sobrenome, yo andaba siempre pintón. Me dice, pintita, yo me voy a morir. Y vas a quedar vos. Dame un abrazo y ahí se despide Roberto de mí. ¿Esa fue la última foto que se sacaron juntos? Sí. ¿Te acordás el año? Para, discúlpame, él te dijo yo me voy a morir. Antes de morir vos, ocho años. Mirá. Y vos, cuando murió Sandro me hiciste una nota de congreso. Navarrete era el que estaba en la... Sí. ¿Te acordás que salía al aire con vos cuando murió Sandro? Puede ser así cuando nosotros hicimos un programa especial. Cuando se inició este ciclo. Sí, nosotros empezamos este ciclo y al otro día, en enero del 2010... Pero fue muy fuerte, yo me voy, yo me muero, quedás vos. Quedás vos acá. Cuando murió Sandro... Cuatro de enero, 2009. Era el 10. 2010. ¿Sabes por qué yo fui a la tribuna también? Digo, Roberto, mientras yo viva no te va a olvidar nadie de vos. Hoy te voy a tener presente en todos lados. Voy a ir a todos los programas de televisión para mostrarte que donde estoy yo estás vos, Roberto. Y por eso fui a la tribuna de video más. No fui a buscar trabajo. Yo estando ahí la gente se acuerda de Sandro. Manténés vivo a la memoria de Sandro. Sí, porque donde estoy yo está Sandro. A mí no me cobran... Yo vengo todos los días a San Justo, en el 55, en el 63. Van a echar todos los choferes. Porque no me cobran boletos. No, no te van a echar. No. ¿Y qué dice tu familia, Juan? ¿Eh? ¿Tu familia qué dice? Hay una foto que está abrazado Sandro con una señora. Sandro amaba a mi familia. Yo iba al camarín. Mi hija, hoy, es gestora y despachante de aduana. Se lo pagué yo cantando. Porque a mí me pagan para cantar. Claro. Mirá cómo quería Sandro a mi señora. Qué bueno. Qué lindo. Qué lindo recuerdo. Y además vos contabas si no lo van a pasar. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué Sandro quiere a mi señora? Porque tiene la misma enfermedad que tenía la mamá. Mi señora anda con bastón. Y Sandro la amaba, mi señora. Mi señora hoy anda con andador. ¿Viste? Yo pago 200 pesos para que cuide a mi señora cuando yo voy al programa. ¿Sabés quién curó a mi señora de la pierna toperada de cadera? Ernesto Crescenti. Yo fui a cantar a la casa de él y él me dijo, yo soy Ernesto Crescenti. ¿Qué problema tenés? Que mi señora es discapacitada. El hermano. ¿Eh? El hermano, Alberto Crescenti. El que cura cáncer. Sí, sí, Crescenti tiene una, ahí en Gallo y Córdoba tiene una clínica. Me da remedios gratis del año 2000, no me cobra. Del año 2000 porque le fortalece la cadera, la pierna. Yo lo nombro de Mariana, esta historia del doctor Crescenti. Y el doctor Crescenti me llama esta mañana y dice, ¿vas a estar con Nistorti? Dice yo, él venía con el papá. Sí, claro. Ve la historia que el doctor Crescenti está ayudando a mi señora. Y mi señora, la amaba, Sandro, a mi señora. Por eso te digo que Nacha no conoce todo esto. Y sabés lo que me decía Sandro en el año 97, 98, andá de Tinelli, andá de Tinelli, me decía. Él me elegía los programas. Qué generoso, Sandro. Bueno, la verdad una... Y ahora te digo, te digo... Estamos todos en silencio. Sí, sí, sí. Te cuento la última. Yo no puedo hablar. El miércoles es el cumpleaños Sandro. Sí, el miércoles. Yo voy al cementerio y le digo, Roberto, ¿sabés qué? Estoy con Tinelli, Roberto. Estoy con Tinelli. Yo hablo con él. Qué lindo. Estoy con Tinelli. Esto Nacha lo ignoraba. Bueno, sí, te repito, lo ignoraba, pero no creo que haya tenido mala intención. No era personal con vos. Para paranta, tenemos que buscar el lado positivo. Mirá lo que pasó. Yo creo que si Nacha no hubiese dicho eso... Yo no sé si Marcelo... Igual Marcelo es súper generoso. Sí, ahora te dice. Todo el mundo habla de la velocidad. Pero fue un disparador también para que vos entres a la pista. No es chiste lo que voy a decir. No solo eso, sino para que hoy esté acá y haya ido a todos los programas. Claro, no, a Nacha le tengo que agradecer. Yo llevo un ramo de flores. Y aparte, Sabine, no va a volver a bailar Sandro. Eso también les quiero decir porque va a cambiar toda su corio y no va a usar temas de... Claro, yo Nacha... Para finalizar la nota, demos un teléfono donde la gente te pueda contratar. La gente que quiere contratar a Sandro para alguna fiesta, un cumpleaños, casamiento... ¿A qué teléfono? El Facebook mío... Ah, teléfono. Doble de Sandro. Doble de Sandro. ¿El doble o doble? No, doble. Doble de Sandro. Doble de Sandro es Juan Carlos Andrisi. ¿Juan Carlos? Andrisi. Ahí está el nombre. Ahí está, Juan Carlos Andrisi. El invitador de Sandro lo pueden buscar por Facebook. El doble de Sandro. Vamos a la alegría. Ahí está Consuelita. Al mago sin dientes lo hizo famoso Ricky Maravilla por pegarle la pina. Esa con dientes, justamente. Ya me hizo famoso Nacha sin pegarle. Sin pegarle. Desaparte, desaparte. Gracias. Desaparte los dientes. Te quiero, Nacha. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, gracias. A ver, después vas a cantar, ¿eh? Quedate después. Después vamos a la pausa de un nuevo bloque. Tenemos muchos temas también. Tenemos que cambiar rotundamente de tema porque el viernes fue, ¿no? Porque yo sé como que pierdo un poco la nación. Sí, el viernes fue el viernes. Nunca tuviste mucha visión tampoco de las cosas. El viernes bailó Lucina Salazar. Estaba Divina, una coreografía muy linda. Lindo, lo terminó matando a vos. Vos viste todo, el despliegue. A Molinier. Eso solo. Pero antes le preguntaron acerca de Martín Redrado. Viste que Luciana siempre deja entrever. Como que nunca termina de confirmar. Nunca, ni el día es mentira. Pero siempre te deja ahí como un manto de duda. Pero esta vez me parece que va más camino al sí. Sí, la cuestión es que... Claro, Luciana confirmó el romance y la nata por Twitter enfureció. Mirá. Jorge Molinier, Luciana Salazar. Hola, Luciana de Redrado. Luciana Salazar de Redrado, felicitaciones que ha vuelto con Martín. ¿Cómo viene la relación? ¿Lo vieron salir de un hotel? No, no, no fuimos a un hotel. Fuimos a comer al restaurante de un hotel. ¿Va a venir un día a verla? Sí. Pero yo no dije nada, Marce. Los dos sufrimos mucho toda la exposición mediática el año pasado. Para mí fue un año muy duro también. Entonces, como que me guía privada. Pero ahora la quiero mantener un poquito en margen. Porque de verdad que la pasé mal. Me gustó mucho lo que hicieron. La historia fue creciendo. Hubo pelea, hubo mucha dinámica. El único problemita que tuvieron fue la patinada. Yo me regalé con la sangre. Era probable que nos pudiéramos resbalar. Pero seguiste adelante. Seguiste adelante. Eso es lo importante. Y me gustó mucho el final. Casi muerto, Molinier. ¡Siguiente! Me gustó que trajeran un tema que no había aparecido antes. Me gustó la proyección de aparición tuya. Fue buena porque con esa proyección era como la película Gladiador. Tuvo sus lindos momentos. El cuentito no lo terminé de entender. Es muy difícil narrar en la danza. Y en poco tiempo es una cosa más difícil de hacer. Sin que sea una pantomima. ¡Oncho! Me pareció muy rotundo. Me pareció una coreografía de gran impacto. Que la interpretaron muy bien. Con una gran capacidad histriónica. Muy bien, Molinier. En tus comienzos. Impresionante lo que hiciste acá. Lo que me brindaron estéticamente estuvo de una gran contundencia. Y hubo alegro. Hubo adagio. Y hubo un slow en la pelea. Que le metió una dinámica absolutamente diferente a la performance. A mí me encantó. Todo fluía. Era realmente una delicia. Muy agradable de ver. Felicitaciones a todos. ¡Venga! ¡Nueve! Me gustó mucho lo que hicieron. Bienvenida, Chipi. Muy bien el grupo. Los chicos fantásticos. Se ve que hay laburo. Se ve que hay ensayo. Que la obsesión de Salazar se ve bien ahí. Así que me gustó, chicos. Buenas noches. ¡Ocho! ¡32 puntos! ¡Bueno! Bueno, ¿cómo estuvo? Muy bien, muy bien. La verdad que... Fue buena, ¿eh? Fue jugado lo que hicieron. Sí, sí. Y ellos unos genios. La verdad que me sentí súper relajada. Súper relajada. Ahora, nunca me imaginé que iba a haber la vuelta de Luciana Salazar Correa. No, no. No le pongamos título de nada. Tranquilos, relax. Queremos tranquilidad. Tranquilidad. ¿Qué pasa cuando Ángel, o quizás en otras notas, siempre, indudablemente va a llegar el tema de Amalia Granata? ¿Cómo lo manejas ese tema? Hay un cabo suelto que se llama Amalia Granata. Nunca hablé de esa persona y la verdad que no voy a hablar. Pero esa persona estaba saliendo justo con el que te lleva a comer al hotel. No, la verdad es que no... Supuestamente él dijo que no había estado novio nunca. O sea que yo me baso en lo que dijo él, nada más. ¿Eso te dijo a vos? No, no. Lo dijo públicamente en el diario de Mariana. Pero le preguntaste, che, Amalia, ¿qué onda? No, bueno, no. Ya lo sabía desde antes. Yo me guío por lo que dijo él. Yo no me voy a meter en nada de qué dijo uno el otro. Yo me baso en lo que dijo Martín, que fue el diario de Mariana, creo que fue, ¿no? Que él me dijo, sí. Que ahí lo aclaró. Nunca estuvo con ella. Él dijo eso. Ahora, ¿qué tiene de lado, no? Que están todas desesperadas. ¿Las vuelven locas? ¿Todas, Amalia Granata? Bueno, ellas dos. Claro, no digas todas. Bueno, pará, pará. Ellas dos son las que conocemos igual. Son dos ex símbolos de este país. No están, viste, voy a decir dos nombres, pero no los quiero decir. No, son muy lindas, claro. Pero no son dos cachivacheros que están atrás. Son dos minas que son las más... La ex mujer también. Que además que vuelven con todo lo que pasó. No, por eso me decís que fue una relación, bueno, se pelearon, qué sé yo, se agotó la relación. Entre a uno o a uno. Claro, cada uno hizo su vida, pero en el medio pasó tanto. Por eso yo le digo, pensé que no iba a vivir para ver la vuelta. Yo te puedo decir que no tienen, por lo menos Luciana, en este caso, dignidad para el amor. Sí, pero el amor, viste que tiene amor. Sí, pero... Algunos de los amores, algunos de los amores, uno ama y tal. No, ¿verdad? Pero le hizo de todo, hizo una tapa de revista Gente diciendo que le mintió en la clínica de fertilidad, que le ocultó el romance. Que la ningunió, que la apació, que todo lo que vivió fue una mentira. Lo de los hijos, que nunca le presentó a nadie. Y ahora te amigás. El amor no tiene dignidad. Y un hijo también que tenía agendado el número como el 666. Sí. Que ella, lo contó todo ella. Es verdad, es cierto. Y no hablo también de agresiones. Sí. Sobre todo psicológicas. Pero psicológicas. No, no de agresiones de otro tipo, pero es una cosa. Bueno, Amalia Granata ahora tuitea, entre otras cosas, que lo menciona como un perverso narcisista. ¿Eso puso? Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas. Bueno, porque cuentan las malas lenguas. Cuenta la leyenda. ¿Quién te llama? Mediavilla. Mediavilla. Está al aire. Está al aire. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Quién te quiere decir algo de Patricia Sosa? Atenelo, atenelo. ¿Qué pasa con Patricia y Nacha? A ver, contame. Poner el speaker. Al aire. Habría que preguntar a Patricia. Está bien. ¿Necesitabas algo? ¿Plata querés? Bueno, después te llamo. Ahora, por favor personal. Después te llamo, mi amor. A la 100, ¿no? ¿Tienes a Patricia ahí? A ver, pasa a Patricia. Esperá. Poner el speaker. Ahora sí. Esperá. Está con vos. ¿Hola? Hola. Patricia, estás en el aire, por favor. Ojo con lo que decís, ¿eh? Ojo con lo que decís. ¿Qué pasó? Pero, ¿por qué me llamás cuando estoy en el aire tu marido? ¿Por qué estás tan mal de la cabeza? No sé. ¿Vos lo llamaste cuando estaba en el aire? ¿Qué haces yo? Estamos haciendo un programa en vivo, claro. Claro, estamos en vivo por la pantalla del 13. Agradecíle el tweet, porque gracias al tweet de ellos se me desploramos. Te llamó porque te vio una cara muy triste en la pantalla. O sea, que estaba muy triste cuando estaba el muchacho, el imitador de Sandro. Ah, porque estaba contando historias muy, muy fuertes. Está acá todavía y está muy contento cómo lo defendiste, ¿eh? Está acá. Ah, mandale un saludo grande. Qué rico. Mandale un saludo grande. Te manda saludos Patricia. Ahí está. Lo tenemos, lo tenemos. Mirá, está conmigo. Amoroso. Amoroso. Está muy bien. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Bien? No, estoy muy bien. Sí, estaba grabando, metía en un estudio, ¿viste? Cuando lo está metida en el estudio, no se entera de nada. Aunque este chico, yo lo único que hice es poner un tweet sobre Nacha. Y la verdad que hicieron un programa entero con este. Sí, uno y medio. Este también lo estamos haciendo. ¡Vantos, vantos! Hoy seguimos. Hoy seguimos. No, no, que solo las cosas pasaron así. Y vos que me conoces, José, viste, sabes que yo, a la persona que necesita le tiene una mano. Y la verdad que no me gustó la actitud, no me gustó para nada. Sobre todo, cuando lo vi a Juan Carlos tan mal, lo vi mal y no me gustó. No me gusta. Sí, aparte lo conocemos. Y no me sigue gustando. Y yo, la verdad, no quiero estar en el lugar de nadie. No me gusta, no quiero estar en el lugar de nadie. No es mi papel, no es mi lugar. Nacha cree eso. No acostumbro a hacer eso. Lo único que yo estaba trabajando en la computadora para la cena de la fundación. Y de repente vi esta situación, viste, de ir aquí a alguien que lo único que va a hacer ahí es estar ahí parado. Como, viste, porque el que va ahí le dio un show el fin de semana. Porque el que va ahí tiene pantalla. Porque el que va ahí, viste, está en el candelero. Y de repente, el pobre señor, verse humillado, no me gustó. Y nada más. Está bien. ¿Cómo viene la fundación? Ya que hablás de la fundación. ¿Cómo venís con todo ese trabajo? Ustedes saben que Patricia labura un montón con los indios del Chaco. Es impresionante lo que labura con la fundación. Viaja, está presente. ¿Cómo venís con eso, Pato? Aprovechemos el aire de este show para que nos cuentes. Mira, ahora en este momento estamos juntando plata para hacer un Zoom para una escuela que queda cerca de recreo, donde concurren los niños de 96 familias mocovíes. Y la escuela es muy chica, donde no caben. Y a veces tienen que dar clases al aire libre. Y entonces para esto es la cena de ahora del 6 de octubre, donde invito a todo el mundo. Ahí estaremos. Llaman al 15444-4848. Y ahí tienen las tarjetas. Perfecto. No te molestamos más, Patricia. Mirá el programa porque ahora viene la nota donde Nacha se enojó con vos. Mirála, por favor. Y nos dice que si tanto le gusta... ¿Por qué se enojó conmigo? Y porque parece que vos querés el lugar de ella. No, cuando le dijo... Pará, pará. ¿Qué dijo? Si tanto le gusta que se lo... Pim, pim, pim. Ah, eso. En un momento dijo si tanto le gusta. El imitador de Sandro que se lo... Como que le des al imitador. Muy feo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Se llama El Espejo. Ah. Eso se llama Ver en el otro lo que uno quiere. Ah, pero es una bomba. Para que podamos ver esa nota con un minuto. Comprendés, porque yo estoy casada hace 40 años. Comprendés. Eso es Ver en el otro lo que uno quisiera. Está bien. ¿Qué sé yo? Cada uno que opine lo que quiera. Pero vos no querés el lugar de Nacha, ¿no? En el bailando. Pero si yo no sé nada de baile. ¿Qué puedo ir a opinar? Hay cada uno que no sabe nada. Ahí está ahí también, no te preocupes. Bueno, la verdad que sí, pero igualmente... No, no sé nada. A mí no me dijeron. No voy a llamarle para cosas de canto. ¿Y por qué dijo eso entonces? ¿Por qué utilizó ese recurso, digamos, esa defensa? La verdad que no sé. No sé, porque debe ser una costumbre atacar o... Y bueno, pero vos imaginate. Está buenísimo atacar. Porque cuando atacás tenés pantalla. Y teniendo pantalla está bueno eso. No sé, será así. Será así el asunto. La verdad que no lo sé. Atacar no es mi lema. Y bueno, atacar sí es el lema de la señora. Será así. No sé, a mí algunas devoluciones que da me encantan, ¿eh? Me parece que sabe mucho. Me parece que hay cosas que las dice bien. Pero ya atacar. Y aparte, che, qué distinguido ese comentario. Qué nivel. Sí, un nivelazo. Un nivelazo. Creo que en la embajada de Inglaterra lo dijeron. Escúchame, te quiero preguntar. ¿Por qué ella dice que no se acuerda que trabajó con vos? ¿Vos trabajaste con ella? ¿Qué pasó al final con Nacha? ¿En las hijas de Caruso? No, mira, nosotros en los noventa, noventa y nueve creo que fue. Sí. Decidimos hacer un proyecto que se llamaba Las hijas de Caruso. Que la verdad fue un fracaso total. Perdí un auto, viste, con él. Pero no importa. Y decidimos hacerlo. Donde Nacha estaba y Valeria. Ajá. Las tres. Después a Nacha no le gustó y se fue. Entró otra chica. Pero en el medio, yo te juro que no me acuerdo cuál fue el motivo exacto. Porque quedó hecho un poroto. Porque la discusión que hemos tenido fue tan fuerte. Yo le dije tantas cosas horribles. ¡Oh! Mirá, José, vos me conocés. Sí. ¿Vos me ves a mí diciendo cosas horribles? No, no, todo lo contrario. Bueno, sacó de mí un monstruo, lo peor que hay en mí, que no lo conocía. No me conocía, no me conocí. Y quedé tan mal porque dije, ¿qué puede ser que saque de mí algo tan feo que yo tenía guardado? Y entonces, bueno, lo veis en terapia también. ¿No te acordás qué te hizo para que vos saques todo eso? No. ¿Sabés que no? Pero debe haber sido algo que me movió mucho. Qué bueno que lo borraste. No, no lo borré. El motivo sí. Por eso, qué bueno. Pero no sería tanto. Lo que sí, que de acuerdo a mi personalidad, yo tuve la necesidad de pedirle disculpas. Porque soy una persona que puede arreglar las situaciones hablando de otra manera. Y pasaron los años y yo empecé a trabajar con Ariel del Mastro, con su hijo. Sí. Haciendo la música de Peter Pan, ¿no? Ajá. Armando Peter Pan. Sí, sí. Y paralelamente, Lito Vitale me llamó y me dijo, mira, estoy armando una cosa de duetos y te tocó con Nacho. Y yo digo, uy, pero yo tuve este problema. Entonces, lo blanqueé con Ariel y lo blanqueé con Lito. Y digo, tengo la inmensa necesidad de pedir disculpas. Entonces, un día fui al teatro donde ella estaba, me presenté en el camarín, me recibió y le pedí disculpas. Inmensa disculpa. ¿Cuánto tiempo después del hecho ese? ¿Cuánto tiempo después de haberse peleado? Como cuatro años después. ¿Cuánto años después? Cuatro años donde el dolor lo tenía yo, ¿eh? Lo tenía yo. ¿Por qué? Porque no me gustó, no me gustó las palabras que utilicé. Y entonces, le pedí disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Y sí, y nos dimos un abrazo. Y me dijo, no te preocupes, está todo bien. Ya está. Pero vos sabés que... No, me llamas... No, ya vas a hacer una parte clínica, habría que consultar a algún médico. Claro, porque me echaron atención porque ella no se acuerda de haber trabajado con vos. Por lo menos lo que contó Ángel de Brito el otro día. Sí, no, directamente que no se acuerda de ella. Vimos en mi casa, ensayamos mucho, practicamos canciones, Oscar le hizo un disco. Es decir, hay muchas situaciones. Oscar le hizo un disco cero para México. Ah, mirá. Vino mucho a mi casa. Vino mucho a mi casa. Qué raro. Qué raro eso, ¿eh? Cosas así. Es la forma de defenderse de Nacha también. Claro. ¿Cómo? Que creo que yo también que es un poco la forma de defenderse de Nacha. Claro. ¿Te parece si vemos el tape de lo que pasaba, Patricia? No te quiero robar tiempo, justo ligamos una conversación de rebote porque llamó tu marido a la mitad del programa, pero ¿te parece si vemos lo que pasaba el jueves? ¿De lo que pasaba? Sí, dale. Claro. A ver, ¿tenés un televisor cerca? Ponelo, ponelo si querés o te ponemos el audio bien fuerte para que escuches lo que pasaba el jueves. A ver si puedo prender esto porque estoy en el estudio que lo único que lo entiende es Oscar y se hace prender uno. A ver, pásalo. Dale, pongamos y después hablamos con Patricia. Esto pasaba el jueves en Showmatch. ¿Qué momento Solita con el falso Sandro? De hecho, te dedicó el tema porque vos trabajaste en la película. Claro, yo hice Quiero llenarme de ti y después al otro año hice Gitano con él. Pero a Solita Quiero llenarme de ti. Es el tema número dos. ¿Te cuento algo? ¿Qué? Tenés una aliada. ¿Quién? Una cantante. ¿Yo? Patricia Sosa acaba de tuitear y puso, ¿por qué no te dejas de joder Nacha? Y la Sosa tiene su carácter, ¿eh? Literal, fue el tuit. ¿Por qué no te dejas de joder Nacha? Eh, bueno. Acá viste que acá no es que no me crees, acá me crees. No, no, además le conozco el carácter a Patricia y es muy sincera y muy franca. ¿Por qué este ataque gratuito a la señora Guevara? Porque le habrá molestado lo de Juan Carlos, nuestro Sandro. Capaz que le moló, porque la verdad que fue... Fue tiró los pelos. Claro, después por suerte él pidió disculpas, pero la verdad que nos asustamos todos. ¿Estás en el bando de Nacha o estás en el bando de Patricia? En esta situación, con Patricia. Con Nacha nunca vas a estar. Ay, no, ¿por qué nada? ¿Cómo? ¿Tienen otro tema ustedes dos? ¿Cómo otro tema? No, no, pero no tuvo nada que ver. Sí, es una cosa... ¿Tuiteó Patricia Sosa? No, debo sentirme halagada. Por supuesto, pero tuiteó Patricia Sosa, Nacha. ¿Viste el tuit de Patricia? Le doy de comer a mucha gente, yo. ¿Pero lo viste el tuit? Le doy de comer a mucha gente, por eso te digo. Seguirá no le de comer. Y bueno, pero eso, no, no, hasta aquí. Lo demás es lo de ellos. That's all. That's it. That's it. Ya está. Dice que no tenemos otro tema, nosotros dos como que nos metieron en la misma bolsa. Bueno, dejálo. ¿Pero tranquila decís vos? Patricia Sosa hoy ya es suficiente, pobre. Bueno, ¿te querés meter más? No, dejála ahí. De hecho, después llegó Sandro, hubo un encontronazo con Nacha. ¿Te está nombrando? Siempre te nombramos. Está tirando. Yo sueño con vos como solita, Nacha. Yo me levanto y sueño con Nacha, digo Nacha. Pónganse en fila. Ahora tenemos otra candidata. Patricia Sosa. Quiere estar sentada ahí, está aquí. Quiere estar sentada. Patricia Sosa, que tuiteó, dijo, dejáte de joder, Nacha. Tan fina. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que quiere sentarse aquí. ¿Por qué decís tan fina? Te doy. Mira, ahora tenemos una trasnoche y no tenemos alternativa. ¿Por qué no te venís, Patricia? Que sentás aquí y te das el gusto. Siempre se la agarran con vos. Viste que siempre en Twitter hay contrabos. Envidia. Envidia. ¿De qué, Nacha? ¿De tu lugar? De todo, de todo, querida. ¿De tu belleza? De todo. De esas piernas que estamos mirando. Mirá, mostrá esas piernas. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo no van a envidiar? Envidia, bitches. ¿Cómo hace esta mujer? Preguntan, por eso tuitean. Mirá, mirá. Aprendan, bitches. Aprendan que vos decís tu edad y estás divina. Bueno, ya está. ¿Te afecta un poco? Ya está. No, no. Te da igual. Estoy buscando mis fotitos. Busquen su fotito y tuiteé. ¿Por qué me aparecieron estas acá? Bueno, mejor, para... Como el espejo. Que pude mostrar, ¿viste? Ahí está, me encanta. Divina. Esta muestra, muestra esta. Esta que me encanta. Esa, ¿cómo hace esta mujer? Aprendan. Todas hablan de mí porque me envidian. Quieren ser como yo. Bueno, lo que pasa es que debe recibir un poco así, como de... No muy buena onda, digamos. Cuando muestra ese carácter, ahí se ve quién es Nacha. Tiene muy incorporado una cosa un poco autoritaria. Entonces, la manera de decir ya... Viste, es como que decís... Como que no cae muy bien. ¿Te gusta que Patricia haya puesto este granito de arena para estar de tu lado? No, 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 no. Ni me gusta ni me deja de gustar. Te apoyo, evidentemente. No es que esté de mi lado. Yo no digo eso. Creo que Patricia lo hizo por lo de nuestro Sandro. ¿Sos amiga de Patricia? No, no soy amiga, pero nos hemos tratado, por supuesto. Pero no somos amigas, ¿no? Bueno, ahora le podrías retuitear lo que puso de Nacha. Así vos le decís, dejate de joder, Nacha. Tenés ganas de decírselo, ¿no? Esperemos. Tal vez se lo gana. ¿Eh? Tal vez se lo gana. Esperemos, esperemos. Bueno, ahora te vamos a mostrar el fragmento, Patricia, donde dice Nacha, Nacha, eso. Pero, viste, es muy clara. ¿Quiere este lugar? Dice. Y dicen que la envidian. ¡Biches! Y mirá, la verdad que está divina, Nacha. Sí, está para envidiar. No, pero vos la envidiasa, Nacha. Vos también está divina. Vos hiciste una producción de ropa interior hace un par de años. Divina. Y no tenés nada que envidiar. El año pasado, che, el año pasado. El año pasado. Hace un par de años, José María, dale. El año pasado. No me acuerdo. No me acuerdo. Y bueno. Pero, Patricia, ¿vos envidiasa a Nacha de Bar, o no? Pero, no. No sé. Mirá, nunca canté los patitos esas canciones. Nunca por ahí las cantaré por ellas. Ahora, Patricia, te quería preguntar. Cuando leí el tweet, dije, esto lo habrá puesto, porque es la gota que rebalsó el vaso de que ya venís escuchando varias cosas, porque esto se lo dijo al imitador de Sandro, pero no sé si estuviste viendo a Joe March, que también tuvo crítica constructiva, conferdente, ponele, que en el ritmo libieres eligió cantar en vivo y también le dio. ¿Lo viste eso? No, no, no. No, mirá, no. Cuando participa a los concursantes, que los concursantes se la van. Claro, porque esa vez es otra cosa. Se anotaron, saben, pueden irse, pueden quedarse, cobran dinero, ¿viste? Esas reglas del juego. Claro. La regla del juego, claro. Ahora, cuando vos criticás a un señor que vaya a ganarse el pan para poner la cara, no, no va, no es así. Ahora, Patricia... No es así. Claro. Patricia, antes cuando hablabas de las hijas de Caruso, yo tenía la información que Nacha quiso cambiar el libro, que según me dijeron lo habías escrito vos. No, lo que pasó, mirá, hubo muchas cosas en el medio. Cuando estábamos haciendo el primer guión, a mí Nacha me sugiere que llame a Pedro Orgambide. Pedro Orgambide es el que escribió el guión de Eva. Ajá. ¿No es cierto? Y yo lo llamé. Y Pedro Orgambide me dijo, ¿puedo contestarte mañana? Le digo, sí, Pedro, cómo no, un amoroso. Y al otro día me dijo, mirá, lo estuve conversando con mi mujer y sinceramente prefiero decirte que no a ese proyecto maravilloso, pero a mí volver a trabajar con esa mujer me puede provocar un impacto. ¿Por Nacha? No, por Nacha. Y eso yo nunca se lo dije a Nacha. Se está enterando. Se está enterando. Se déjole, joder, porque tengo que ser. O sea, la persona que Nacha te recomienda, porque es Nacha quien te recomienda que lo llames, esa persona no quiere. Es un genio. Pero digo, es Nacha quien le dice, llámalo. ¿Pero un genio del qué? ¿Del guión o de qué? Claro. Claro, para que lo llame. Y entonces Orgambide me dijo esto. Y yo se lo comenté a Valeria en su momento. Y le digo, no, pobre, mejor no le digo nada a Nacha. Porque para qué la voy a decir. ¿Y le mentiste? ¿Ahora mentiste? Sí, le mentí. Le dije, no, no puede, no tiene tiempo. Pero, Pato, entonces, explicame una cosa. ¿Cómo llegamos, si ustedes supuestamente se habían abrazado y había quedado todo bien, ¿cómo llegamos del abrazo y trascendemos a el si quiere que se lo oculta a ella? ¿Qué pasó? Pero eso es una cosa de una maleducada. ¿Qué es eso? Claro. No sé, yo ya la abracé. Y ya el problema no es mío. Yo pedí mi disculpa. Yo me liberé, me limpié, lo medité. Abracé a quien había herido y pedí mi disculpa. Y ya no es más mi problema. Claro. Pero ella tiene un problema concreto. Entonces, vos nunca más volverías a trabajar con ella, ni de casualidad, supongo. Pero yo no tengo ningún problema con Nacha. El problema debe ser de esas. Yo no tengo ningún problema, para nada. No me gusta escuchar a la gente que quiere a otra, que no se puede defender de la misma manera. Aparte, tu arranque fue como el de cualquier espectador que está mirando la tele. Sí, sí. Hiciste catástrofe. Lo loco es que cuando Ángel le muestra ese tuit a Nacha, porque la tiene al lado de manera simultánea, prácticamente, cuando Patricia lo escribe, se lo muestra, ella le hizo un comentario así como que no sabe ni quién es. O sea, como, ¿y quién es? Ni la conozco a Patricia. Eso es lo que llama la atención. Tenemos ese momento, Patricia. Esto no pasa al aire. También está bueno recalcarlo, porque la frase que dice Nacha y esto que está diciendo Marianita, no es que Nacha lo hace en el vivo de Showmatch, sino que nosotros tenemos cámaras en todos lados y no es lo mismo algo que pasa en el vivo y algo que le diga ella a su compañera, ¿no? Es verdad, es verdad. Mirá, Patricia, esto pasaba en un corte de Showmatch. En el momento en que vos mandás el tuit, Ángel de Brito se lo muestra a Nacha y Nacha está en la reacción. Mirála. ¿Viste el tuit de Patricia Sosa que se refirió a Nacha? ¿Por qué no te dejás de joder Nacha? Sí, me pareció un tanto desafortunada. Una mujer que pregona tanto la paz, los chamanes, la iluminación. Venciste un obstáculo. Eso ya es avanzar. ¿Prefieres ser una compañera? Una compañera tuya en el Cantando, ¿la conocés? Sí, la conozco muy bien. Bueno, de hecho Nacha dice que le envidian, que quieren su lugar. Bueno, Nacha es una persona para envidiar, porque tiene un talento, una belleza, una carrera extensísima y extraordinaria. ¿Por qué todos en Twitter le pegan a Nacha y se la agarran con Nacha? ¿Es el punto fácil? ¿Que no contesta, que es tranquila? El Twitter está lleno de gente psiquiátrica. ¿Estás acusando a Patricia Sosa de psiquiátrica? En general en el Twitter hay gente psiquiátrica, lo digo siempre. Más envidia, tal vez, ganas de ocupar el lugar, ganas de estar acá en el Bailando. ¿A quién le gustaría estar en este lugar? Obviamente, mucha envidia. Se ve que le interesa mucho a la señora, porque yo no sé si Nacha, si Patricia Sosa está haciendo algo. Nacha, no creo ni que la miraría. Los Twitter y las redes sociales te atrapan y la gente dice cualquier cosa o dice lo que piensa. Está bien, cada uno tiene derecho a decir. No creo que ella hubiese escrito algo así. Ángel, terrible el tuit de Patricia Sosa contra Nacha Guevara y nosotros, con nuestras cámaras de este show, vimos cómo Nacha le respondía a Patricia en una conversación con vos. ¿Qué te decía? Amigo, bueno, me decía cosas. No le cayó muy bien. Nos dimos cuenta porque nos dijo que no le cayó muy bien, como que todas la copian, que estará en su lugar, que le envidan la belleza, pero usted dijo algo más fuerte. ¿Lo tienen grabado? Lo tenemos grabado. Entonces sí lo cuento. Dijo algo así como que todos se cuelgan de ella, que si tanto le gusta el imitador de Sandro, que le dé ella el imitador de Sandro, en otras palabras. Hasta acá se van cinco votos y se viene el contacto de la Silveira, la de la Inglaterra. También está en esa foto con los que lo han hecho cumplir para luego con los dinéticos. Muy fuerte. Estaba enojada con este tuit. No le cayó nada bien. La verdad no entendí lo de Patricia. Me extrañó. Porque Patricia es una mina que fue jurado, que sabe cómo es este trabajo. No sé si habrá alguna interna entre ellas. ¿Le pregunté si había algo? Me dijo no, nada. De hecho nosotros le fuimos a preguntar también a Solita, porque tal vez las unía a una relación, entonces despotricaban contra Nacha. Aquí Solita está de acuerdo con Patricia. Solita absolutamente de acuerdo con Solita. Pulgar para arriba. Después fíjate en el Twitter de Nacha, que sacó unas fotos muy lindas con unas botellas de vino. Parece que era un mensaje velado para Solita. Como Solita hizo la de Ginebra, o la de Jim, mejor dicho. Me parece que era un mensaje maléfico de Nacha hacia ella. Tiene todo su derecho a que no le gusten los imitadores. Me parece, ella ya lo dijo varias veces en el certamen, y no es que está en guerra con los imitadores, sino mataría a Campi, mataría a Freddy, y no lo hace. Hay imitadores e imitadores. Fuerte el tape. Lo habíamos visto la semana pasada. Bueno, ahí la escuchaste a Nacha diciendo eso. Patricia. Bueno, qué sé yo. Si querés que sigan, si opinen lo que quieran. No me voy a hacer cargo de nada de lo que digan. Sinceramente. Aparte que me hacen reír, porque parece todo como bizarro, ¿viste? Meio extraño, sí. Meio bizarro. Me acuerdo de Marte. Marte Polino me mató de risa, es muy amigo mío. Eso es lo que te quería preguntar, porque yo lo hablé la semana pasada. ¿Tu mamá no bailaba folclore con Polino? Sí. Y aparte, mirá, te juro que un día lo quiero amenazar, muestro la foto de Marte Polino. ¡Me muero! ¡Para, para, para! Cortame todo. ¿Vos tenés fotos de Polino bailando folclore? Sí, claro. Vestido como para... Necesitamos ese material. ¿De moñito como se viste él o con otro atuendo? No, ¿cómo va a estar vestido de gaucho? Vestido de moñito. Ah, bueno. Ah, vestido de Polino, digamos. Claro, claro. Me muero, video no tenés. Una pieza en mi casa y, bueno, había folcloristas y... Y mi mamá es bailarina de folclore y él se largó a bailar. ¿Amenazado es mío? Cuando habla de... Cuando habla de los chamanes, que habla de la meditación, él sabe que yo justo una onda así. Pero me saltó la térmica, ¿o no? Sí, no. Claro que llamarlos es adorable. Ahora, Patricia, ¿qué pasa si te la encontrás a Nacha? Suponte que, no sé, tenés que ir justo a una reunión en Ideas del Sur y se topan en un pasillo. ¿Qué pasa con un E.V.? Y le digo, hola, Nacha, ¿cómo te vas? Yo no tengo ningún problema. Bueno, te vas. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Al colquere se me dice, ¿qué te pasó? Qué loca, tenés que pelearte con el imitador de Sandro. Hasta ahí tenés que llegar. Claro. ¿Y por qué llegaste ahí, claro? ¿Y por qué creés que llegaste ahí, Patricia? ¿A vos? Ah, cadón. ¿Y qué sé yo? No sé, no sé. La verdad que no sé. Igual no fue su intención, me parece, tampoco, ¿eh? No quiso pelearse con él. Bueno, no, seguramente que no, pero las palabras tienen consecuencias, ¿sabés? Y cuando la palabra le hace daño a alguien que está absolutamente desarmado, cuando vos vas a concursar, vas armado. Claro. Vos tenés una armadura. Sabés que puede venir la bala, sabés que puede venir la flecha y sabés cómo responder. Estás preparado para eso. Pero si vas absolutamente desarmado, chicos, no se combate con alguien desarmado. Y así todos los participantes a veces van desarmados también. Pero ya saben a qué van los participantes. En este caso está en la tribuna y no. Está bien la disfraz. ¿Te arrepentís del tuit que mandaste, Patricia, en ese momento o no? Pero no. Es malo, mandaría ahora de nuevo. De nuevo, mandado. No te quedes con las ganas. Después mandaba otro tuit que decía no sea Miguel. Sí, 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 lo vio, lo vio, lo vio, lo vio. Juan Carlos, acá el Vitor de Sándote. No quería que sea Miguel, para nada. Aparte, me encantó porque le vino a bien. Porque, mira, de todo lo malo, siempre una persona buena sale disparada para el espacio y le viene, llueven cosas buenas. Y a ese muchacho, Juan Carlos, le van a venir cosas buenas. Y te quería decir algo, Juan Carlos, porque nos estaba pidiendo la palabra y para cerrarte, ¿quiere decir algo a él? Ah, qué lindo, sí. Primero, que hiciste feliz a una familia. Dos minutos de cámara que me dio Tinelli, son dos años de laburo para mí. Y ¿sabes lo que te quiero decir? Quiero colaborar en tu fundación sin cargo. Lleva a Sandro a la fundación. Dale, mira, el 6 de octubre. Sí. El 6 de octubre. Yo te digo, no canto muy bien, no limito bien, pero la gente me va a aplaudir igual. ¿Dónde es el 6 de octubre? El 6 de octubre en el espacio Darwin de San Isidro es la cena anual de la fundación. Y me va a encantar que venga, Juan Carlos, que la gente te va a adorar, porque sos una persona adorable, ¿sabes? Gracias. Cuando uno es un laburante, no hay rango. No hay más y menos. Hay gente que labura y se acabó. Gente que ha tenido más suerte, menos suerte. No importa, de este mundo nos vamos con lo que vinimos. Gracias. Y generalmente, la gente que tendió la mano e hizo feliz a la gente, se va, eleva muchísimo más rápido que la otra. Sos tan clara y tan dulce. Vos me viste cantar, ¿te acordás que me viste cantar en un evento? Sí. Claro, sí nos cruzamos. Y bueno, ahora quiero estar a lo tuyo para siempre. Qué lindo. Patricia, ¿cómo se hace para comprar las entradas? Yo fui varias veces a las cenas. Primero que, bueno, obviamente me subí al escenario, a conducir, cosa que me encanta. Y hay un clima hermoso. ¿Dónde se pueden comprar las entradas para colaborar? Mirá, hay que llamar al 154444848. Fácil. Sí, y página internet. Hay que llamar ahí, 1544, y después www.pequeñosgestos.com.ar. Ahí está todo. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Yo le digo, un día voy a hacer, vos no la conocés personalmente a Patricia. La vi un par de veces. Pero digo, nunca hablaste así con ella. No, no, no. Un día voy a hacer, hace poco nos juntamos a comer lo de Denise con Patricia, con Oscar, con Seba Almada, con todo. Es una de las personas más agradables para hablar. Es una vaina dulce, es hermoso, y no lo digo porque estés al aire ahora, te lo digo personalmente siempre. Un día, si querés, hago una cena y armamos, porque es hermoso hablar con Patricia. Porque aparte son el Shin y el Yang. El otro, el otro. Ah, no, con Media Villa. Media Villa te dice cualquier cosa. Que es de fuego. La otra, no que es... No, no se puede. Cuando está Oscar no se puede. Me arruina todo lo que yo te estoy hablando. Es genial, es una dupla genial. Gracias Patricia por este hermoso llamado. Y mandale un beso a tu hija, a Marta y a tu marido. Bueno, muchas gracias chicos, sigo grabando. Gracias. Genial Patricia. Ahora, lejos de todo el despelote, el escándalo, digo, de paso, y como pasó recién con el invitador de Sandro, de paso, contar lo que hace la fundación, pequeños gestos, si puede colaborar, ya que tenemos este espacio tan importante, es bueno, porque lo que hace es impresionante, lo que hace el Chaco con los aborígenes es... Va ella, no es que junta la plata y la da, ella va, se mete, le pone el nombre, la verdad, es impresionante. Y hablar con ella... Repartimos el teléfono, creo que era 154444848. Fácil para memorizar o en www.pequeñosgestos.com.ar, ¿no? Muy bien, les cuento que llegó el mes del niño. Dale el gusto a tus hijos, anda a Corefin y llévate tu préstamo en 15 minutos. Además, entra a corefin.com.ar, completa el cupón y participá del sorteo semanal por una consola de videojuegos. Corefin, tu gran préstamo, mirá. ¿Necesitas plata? Anda a Corefin y en 15 minutos llévate hasta 30.000 pesos. Encontra tu sucursal más cercana en corefin.com.ar. Fácil, rápido y seguro. Así es el préstamo de Corefin. Corefin tiene un préstamo para vos. Anda a buscarlo. Debería ser todo ritmo libre, chicos. A partir de ahora, todos los ritmos en trío. Requetón en trío, merengue en trío. Es verdad. Y el ritmo libre cada dos ritmos tiene que estar. El programa del viernes formó. Yo el año pasado se lo dije a Marcelo mientras él estaba comiendo sus gomitas. Para mí hay que hacer este ritmo libre cada dos o tres ritmos. O sea que eso es el que dio la idea. No, no, yo no dije eso cuando ya lo vi. No, no. Y el viernes, la verdad que fue un programón. Para Martín. Muy linda todas las parejas. Pero hubo una pareja que innovó muchísimo porque arrancó su coreografía en el hall de entrada de Ideas del Sur. De la productora que eso nunca se había visto hasta ahora. Y por la parte del back, la verdad. Guido está con los protagonistas de ese maravilloso musical. Que es así. Buenas tardes, José. Hola, Paula. Hola a todos en el piso. Y estamos con ellos que la rompieron. Fue increíble lo que hicieron por todos lados. Por todas Ideas del Sur. Federico Bal y Laurita Fernández. ¡Hola, Fede! Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¡Bravo! ¡Bravo! Yo creo que este es un móvil histórico porque es la primera vez que estás en el programa para hablar de algo que sea artístico y no hablar de algún quilombo de tu vieja. ¿Te puedo decir algo? Pará, pará, pará. Igual no vamos a terminar hablando de algo. Quiero hacer un paréntesis porque es lo que iba a decir en algún momento de la nota. Yo te iba a decir gracias por primera vez. Siento que me están llamando por algo que hice bien. Por todo. No tiene que ver. Y no hay ninguna separación tampoco. No, pará. Y todo esto es para resarcir un poco lo que hicimos en el último móvil que lo estuvimos a los dos en la vereda de tu casa. Buena onda. Diciéndole a Barbarita que él había hablado en una previa. ¡Ah, del mal aliento! ¡Del mal aliento! ¡No, por favor! Chicos, la verdad que fue tan lindo lo que hicieron. Que no fue así, chicos. Pero bueno. No, no, no. Lo hemos visto. Bueno, ¿cómo se les ocurrió la idea? Che, la verdad muy original. Muy lindo lo que vimos. Bueno, la idea, medio como que en nuestro grupo surge como un poco... Uno trae un tema, por ejemplo. Mati es un gran creador. Es un flaco que la verdad la tiene tan clara. Es muy buen coreógrafo. Es muy buen todo. Es muy creativo el tipo. Es muy original. Y la verdad que trae un tema, ponele, ¿no? Y dice, bueno, Laura, contá un poco como que vos también querías hacer la idea de hacerlo desde afuera también, entrando. Claro. Sí, se me había ocurrido el año pasado, ya cuando bailábamos con Aníbal. Pero no te da buena, Aníbal. Y yo estaría bueno no arrancar, claro. No arrancar. Pero en el estudio iba a arrancar de afuera y me quedó como eso ahí tildado. Cuando Mati propuso el tema, yo propuse esta punta y a raíz de eso él dice, no, bueno, pero en vez de desde acá afuera puede arrancar desde arriba. Entonces cada uno nos fuimos cebando con el otro en agregarle más cosas. Por favor, podemos verlo. Claro, vamos a verlo. Vamos a verlo porque a lo mejor la gente no lo vio, no sabe de qué estábamos hablando. Yo les digo, así como recién Paula decía que fue un viernes, no nos olvidemos que fuéramos a ver la coreo de Freddy, que fue espectacular. Nosotros no sabíamos cómo salir después de lo que hizo Freddy. Estábamos viéndolo atrás. Sí. Y no sabíamos cómo salíamos. ¿Cómo salimos después de lo que hizo ese muchacho? Es un grosso, se vio impresionante. Por suerte lo empardaron, la verdad. Estuvieron geniales. Es difícil después de lo que hizo Freddy, pero lo lograron. Este fue el ritmo que hicieron Fede Ball y Laurita en el ritmo libre que la descosieron. Laurita Fernández. ¡Fede! ¡Fede Ball! Hicieron un videoclip en vivo directamente. Aprovecharon todo el espacio de ideas. Hubo mucha dinámica. Se veía impecable y me gusta que siempre arriesguen. ¡Bien! Precioso, fresco, dinámico. Un homenaje también a Gene Kelly y a su maravilloso y antológico número de Bailando en la Lluvia. Algo bien realizado, tan poco pretencioso, tan franco, tan directo, tan de juego. Un placer verlo, una alegría. El voto de Nacha es otro día. Me encanta cómo lo quisieron, cómo están en sincron. Hubo la alegría de bailar, el placer de bailar, la fusión de estilos y lo liberador, la liberación de endorfinas que provoca el baile. Te felicito. Qué energía, qué ganas, qué fuerza. De verdad, todo el grupete maravilloso. ¡Bien! ¡Tienes 30 puntos! Me gustó mucho la idea. Estuvo bien realizado, bien planteado. Laurita, excelente. El grupo excelente. Pero, Fede, me parece que vos estás un poquito pasado de energía. Me parece que estabas tan entusiasmado con lo bueno que venías a proponer que empezaste con las caras Barbieri, ¿viste? Empezaste a hacer la manigoteada con la cara. ¡Nueve! ¡39! ¡Excelente pontaje para Fede, Baila y Laura Fernández! ¡Fede, Baila y Laura Fernández! ¡Fede, Baila y Laura Fernández! ¡Fede, Baila y Laura Fernández! Estamos felices, ¿no? No se puede creer el puntaje, se puede creer lo que hicimos. Este es obra de todo este Iturro de Matías que cree y que tira sueños y tira fantasías Y lo hacemos porque la producción lo tiene Mirá lo que es Miley Cyrus, es la Miley Cyrus de Chacabuco Es buenísimo porque tiramos una punta Y otro lo tira a otra y otro lo tira a otra Y bueno, lo empastamos todo y logramos Y quedó bueno Relegimos bailar y nos mandamos con la idea De estilo oco y la reforzamos Y ahí estamos, confiando No queríamos ir, tampoco a lo obvio Como hacer un hip hop, una canción de hip hop Y ya, como buscar una vuelta de rosca, un concepto Y bueno, salió esto, así que ¿Qué les pasó con Polino que les bajó un punto porque haces cara rara? A mí me sale la cara tomada, mirá A ver, ¿cómo es? Así es Empezaste con las caras Barbieri, viste Empezaste a hacerla manigoteada con la cara Te vi pasado energía, así que voy a tener que bajar un puntito ¡No! ¡Un puso de Ivacar! ¡No! ¡No! ¡Puso su cara dura! ¡No! 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 ¡Puso su cara dura! Señores, le dice cara dura Polino, gracias 9 Polino, gracias, Polino, nos puso 9 ¿Qué? Ahora, un aplauso, chicos La verdad es impresionante ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy buena idea! ¡Muy buena idea! ¡Qué impresionante! ¡Y al coach! ¡Y al coach! Y con todo el respeto que merece Sí, dale, Laurita, ¿qué? No, que no solamente el coach, Mati y los bailañas que nos acompañaron Sino también a Larry Paul, a la producción, a los de arte A todos que se coparon La verdad es que... ¿Cómo se copó el dire? Digo, le vinimos con una idea y el dire dijo Pará, y te doy una vuelta, toda vuelta al estudio atrás Y digo, sí, por favor, ¿se puede hacer eso? Decíamos Estábamos como cebados Porque no saben qué lindo que se vio Perdón, José, ¿qué decías? No, con todo el respeto que me mereces, Fede Te lo voy a decir con todo cariño ¿En qué momento ese muchacho que uno conoció hace años Un tanto excedido de peso Hasta un tanto con los movimientos acotados Se convirtió en el Facu Masei del programa ¡Epa! ¿En qué momento lograste esa destreza? Yo tengo la respuesta A ver En el momento en que Hernán Piquín se fue En el momento en que Noelia Pompa se fue En el momento en que se fue Mora Godoy En el momento en que se fue Cecilia Figaredo En el momento... Eleonora Casano Maximiliano Guerra Cuando no hay tantos virtuosos En el momento en que se van los número uno Viene un gordito con barba Chicos, vamos a bailar a ver qué hacemos Lauri, ella la rompe Porque la rompe mil partes Y tengo un coach que no puede más Entonces yo lo copio mucho a mi coach Veo esa energía que hay en los ensayos Y digo, vamos a romperla No, y te tenés confianza además Y tiene ganas De verdad que la trabaja un montón No es que la juega de canchero Yo se lo debo mucho a Laura y a Matías Sí, pero hay gente que tiene ganas Y tiene buenos coach y todo Igual no le sale O sea, a ustedes le sale En serio, Fede Tu crecimiento no es normal Te lo digo en serio Hacete ver Hacete ver Porque no puede ser que hayas Progresado tanto en tan poco tiempo Me da un poco de calor que digas eso Pero te agradezco Te agradezco mucho Yo soy muy feliz haciendo este bailando Fui muy feliz haciendo el otro El bailando es Ustedes saben que es un lugar donde Todo puede salir muy bien Hay mucho que uno expone Hay mucho que también uno se juega Que salga bien o que salga medio vergonzoso Y yo acá me juegué Y la verdad que el primer bailando que hice Venía de un momento un poco fuerte Con mi vieja, con mi viejo Pero perdóname La primera vez que vos apareciste en la pista En el primer bailando Ya se veía que vos prometías Desde ese ritmo Desde ese primer Claro, no me acuerdo cuál fue Disco 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 Pero se te vio genial Sí, fue música disco Y Botindari y Janil hicieron también un trabajo hermoso Bueno, nada No sé bien a qué se debe Yo estoy feliz este año Mucho más que tal ¿Tiene que ver el amor un poco? Yo creo que tiene mucho que ver el amor Claramente Seguro Ni a la boda Me siento mucho más centrado Me siento que necesitaba también una mujer como Bárbara Estoy realmente enamorado de esa mujer Venimos de Mar del Plata Y pasamos unos días muy lindos Igual te digo algo La cabra funciona ahora Sí, ninguno de los dos se fue a ver Porque ninguno de los dos está Y tiene excelentes puntajes Ninguno de los dos vino a vernos Y creo que vamos a mantenerlo Vamos a ir al control Mirá, mirá, ahí pasa Nazarena Mandame un beso cámara Acá viene la suegra Que venga la suegra Venga, esto es genial La suegra está ahí Está bajando la suegra Mirá, la verdad Saludá, Nasa Saludá Ahí está Claro, va para ensayar Porque puede llegar a estar sentenciado Sí, sí Día difícil hoy Duelo, sentencia y eliminación A ver, Pán, que no es un segundo, chicos Ahí volvemos, ahí volvemos Porque estamos con La verdad, yo no puedo creerlo de Fede En serio, lo que ha crecido Sí Es una fruta, chicos Por favor, lo que baila Pero ahorita baila bien, siempre Sí, pero día tras día Baila cada vez mejor Por favor Te digo algo Si sentí fuego en la boca del estómago Seguramente tenés acidez Y puede transformarse En tu peor pesadilla Cuanto menos tiempo Vos y tu acidez Estén juntos Mejor Por eso si la cosa está Que arde Lo que necesitás Es milanta extra Porque no solo las comidas También los nervios El estrés O algún disgusto Te puede causar Una acidez mucho mayor De la que imaginás Milanta extra Es el antiácido de doble acción Que neutraliza inmediatamente La acidez E impide que vuelva Por más de 12 horas Milanta extra Menos acidez Por más tiempo Hacemos una pausa Muy pero muy cortita Gracias Silla Argentino Por vestirme Mirá que no es de turquesa Con marrón hermoso Y gracias Marcelo Cugini Por cortarme el pelo Muchas gracias a Sochi Herrera Por cuidar mi pelo A Cosuco por vestirme Y mirá Valdés por mis zapatos Escuchame ¡Despírate! 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 Hoy abre Valdés El Bafwick Así que después De acá nos vamos todos para allá Que vale la conexión Muy bien Pavi Paz y Valdés Un beso enorme Ahora sí ¡Despírate Paula! 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 Luego bloque Este es el show Por la pantalla del 13 Necesitas enviarle dinero A un familiar A un amigo O a tu hijo Que está viviendo solo Y estudiando en otra provincia Además necesitas Que la plata le llegue En pocos minutos Pensá en Pago Fácil Es muy simple Te vas al Pago Fácil Que te queda más cerca Entregarse dinero Y en solo minutos Lo puede estar recibiendo En efectivo Y en cualquier localidad Barrio o provincia del país Acordate Envía y recibí dinero En minutos En cualquier punto De la República Argentina Hay más de 2.500 locales Habilitados de Pago Fácil Ingresá en PagoFácil.com.ar Para recibir más información O descargate la aplicación En tu celular Para conocer Cuál es tu Pago Fácil Más cercano Pago Fácil ¡Estamos cerca! Muy bien Y atención Piero presenta Nuevo lanzamiento Piero Rinova Y no vamos para renovar Tu cuerpo y mente Su modelo de espuma De alta densidad Se llama Piero Yoga Y es el único colchón Del mercado Que te permite elegir Entre dos sensaciones Diferentes En un mismo lado Piero Yoga Es el colchón perfecto Para mantener el equilibrio En la pareja Entérate las novedades En Piero.com.ar Proba el mejor colchón En tu Piero exclusivo Más cercano Y realiza tus actividades diarias Con la mayor vitalidad Piero el mejor colchón Y escuchemos el jingle Piero Piero es el mejor colchón Pausa cortita The last one Chiquitita Vas a agarrar el control remoto Para cambiar el canal Y volvemos Y volvemos Pausa cortita No se vayas Ya volvemos ¡Suscríbete! La verdad es uno De los mejores equipos Del certamen De este año Porque siempre hacen algo distinto Algo original Me da expectativa siempre Me produce expectativa Esperar qué van a hacer Eligieron A diferencia de todos Venir solitos Soledazo es una bestia Bestia total De las mejores bailarinas Del concurso Sin lugar a duda ¡Vigae! Gracias por traer El ambiente De Tim Burton A este lugar Gracias por sorprendernos Siempre Soledad Estuviste estupenda O sea Deliciosa Tusani Y Freddy Ya te lo dije Hace mucho Sos muy talentoso Sos muy talentoso Y le da mucho placer Siempre Lo que hacen La verdad Chapeau Una mezcla del Cir de Soleil Con Tim Burton Con estar en el cine Con una música especial Me costó reconocerte Soledad No puedo creer Lo estupenda que sos Freddy Lo tuyo Muy bueno Alta vara Alto nivel Están en fase Ahí Una creatividad Artística Suprema Y te estás Destapando Cada vez más Con el baile La verdad Quique Felicitaciones Es muy difícil Me vi Toda la película Que es pesadilla Antes de Navidad Para ver El comportamiento De Jackie De Sally Y realmente Están calcados Venga ¡Diez! Me gusta mucho Lo que hacen Lo saben Son un triángulo Perfecto Y esta vez Me parece Me sorprendieron Más que ninguna Otra pareja ¡Diez! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Un caje Perfecto Total! Increíble Felicitaciones Muchas gracias Marcelo Felicitaciones La verdad Que impresionante Nada que envidiarme Absolutamente Nada que envidiarme Te presento Ella es Sally Mi novia Hola Sally ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te gusta? Sí, linda Ubicate Pendejo ¿Cómo te quieren? No te escucho Y abajo ¿Cómo te quieren todos? Muchas gracias Estamos trabajando duro Desde que comenzamos Y estamos detrás De un sueño Tan bonito Como el resto De nuestros compañeros Y para nosotros Sueño con sueño Es cumplir sueños Mírenla Mírenla ¿Viste lo que te dijo? ¿Cómo te lo que el jurado? ¿Te gusta eso? Es una genia Es una gran bailarina Es una gran profesional Y creo que es la mejor bailarina Que existe ¿Estás contento Con lo que está pasando este año? Sí, muy contento De tener un público Que me regalen un público Todas las semanas Eso es mucho más importante Que cualquier calle Que me puedan pagar En mi vida Esta es la expectativa Puesta por la salsa a tres De todas las parejas Sí ¿Ya sabes quién va a estar acompañándote? Sí, ya sabemos ¿Vos a decirlo? No, no puedo ¿Sorpresa total? Los villanos de las películas No son buchones Fátima no Fátima se pensó Quizás sea Excelente Impresionante Lo de Federico Diego Pérez de Villa Real Es Federico Diego Pérez De Villa Real Romay Gabi el enmascarado De pie Muy bien Gabi fascinado Todo el equipo de ideas del sur La verdad que maquillaje Maquillaje Vítenlo bien Cuba, lana de usuario Y nunca se fueron de personaje Ni con la nota de... Nunca se fueron de personaje Pero pará Yo siempre cuento que Freddy me hablaba Vestido de Gerardo En Viaje de locura Atrás Nunca me habló Vestido de Freddy Con la máscara de Gerardo Bueno, también hacen lo mismo Cuando se ponen Hacen todo lo mismo Les cuento que Enribeiro.com.ar Te esperan los mejores regalos Para el Día del Niño Aprovechar las cuotas Sin interés Con las tarjetas De todos los bancos Y acordate que el envío Es gratis para Cava y GBA Minicuotas Ribeiro Primero los niños Mirá Minicuotas Ribeiro Te ofrece Lavarropas Automático Blue 6.06G DREAN Más organizador de planchado A 6.258 pesos En 15 minicuotas fijas De 579 pesos Minicuotas Ribeiro Primero la gente Seguimos Vamos a ir con Fede Y con Laurita No es la niña Loli Es Laurita Fijate el pelo Que tiene Laurita Sí Cuánto pelo No es moli argento No es moli argento Lo tengo atado Mucho pelo ¿Qué pasó? Tanto pelo ¿Dónde sacas tanto pelo? No, siempre tuve mucho pelo Lo que pasa es que Generalmente lo tengo atado Con una colita No me lo peinó mucho Y bueno Con idea me lo peinó el listo Ajá Muy bien Hay que amortizar el brushing Con este día de humedad Fede La determinación De no ir a ver a Barbie Y tampoco ir a ver a tu mamá Eso lo vas a seguir Digo en un momento El jurado Dijo que vos Le marcabas presión Y te fuiste Sí No apareciste más ¿Eso vas a seguir en esa línea? Me parece que sí Le fue muy bien A las tres personas Que no vi Entonces quiero creer Como que Me parece que El que yo vaya O le pone nerviosa A la participante O me parece ¿Cómo? O soy O soy O soy No me digas Me tengo que ir a pagar Me tengo que ir a trabajar A otro país Para fe Le fue muy bien A las tres personas Que no fuiste a ver Pero Nazarena No está un poco ahí En los puntajes más bajos ¿Cómo es la tabla? ¿Cómo viene? ¿Sabemos? Sí Hoy creo que justo Puso en Twitter Como que tal vez bailaba Hasta sentenciada La vimos recién pasar Seguro está ensayando Su coreo Pero yo la vi bien también Me gustó mucho lo que hizo Le pidieron que baile más A Nazarena Bueno Hubo menos de 30 Igual Nazarena sabe bailar No creo que tenga problema Hoy programa en vivo Le queda bailar a la pareja De Nito Artaza Con Silvina Que hoy finalmente Vuelve Silvina A bailar Al ritmo libre Hay que ver qué hacen Después de su lesión Pero dicen que Hoy va a ver Burlando también Con Barry Franco Dicen que lo de Burlando Es espectacular ¿Sí? Me contaron que Burlando Aunque esté En silla de ruedas En silla de ruedas De alguna forma Algo va a hacer Así me dijeron Por línea privada Me están diciendo Por la cucaracha Y después sentencia Duelo y eliminación Hoy una pareja Abandona el certamen Está notado Por eso le dije bien Fede Antes de despedirnos ¿Puedo decir una cosa? Antes de despedirnos Yo quiero que Si la cámara me acompaña Por favor un segundito A ver Quiero ver el look De Fernando Dente Perdón Está Fernando Dente acá A punto de ensayar También que está complicado Las botas ¿Qué tal que Matilda dice? No, 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 no Matilda Y digale Claro La verdad que Matilda Trabaja conmigo Y producción primavera Verano Lo tenías que decir Por supuesto Hola a todos Los quiero mucho Los extraño Llovía Llovía Mucho, mucho, mucho Y estaba tarde Tenía ensayos de folclore Tenía como un día eterno Y las vi ahí No puedo mostrar las marcas Pero son una linda marca Y salí corriendo No, no, la vamos a mostrar Es la cara de espanto Una marca que habla en inglés ¿Qué dice Matilda? ¿Qué dice Matilda? Espectacular No te escuchas Me encanta Me encanta La cazadora Que está contratada por él Matilda Así o así Más mala esta Bien Ahí está Gracias Si quedamos sentenciados Estamos Ahí está Volvemos con los Y está complicada Lourdes y Fer No les gustó lo que hicieron A ver si Fer va a ir a vivo Si lograba Si hace playback Hay una sorpresa Esta noche Para Fernando y Lourdes Que recién me la contó Fer Va a ser absolutamente diferente A lo que fue La gala Que ellos estuvieron Así que hay algo nuevo Para ellos Muy bien Gracias Fede Gracias Laurita Gracias Guido Chicos gracias Dejamos invitarnos Viernes, sábado y domingo Estamos en el Teatro de la Comedia Con la Jaula de las Locas Dirección de José María Muscari Vengan a vernos Un elenco excelente Estamos rompiendo En la Comedia De la Provincia En La Plata Ahí iremos Gracias chicos Hasta luego Y nos vamos a despedir Cantando Si señor Con el invitador de Sandro Anda esto Anda no anda Ahora te lo activa Nos vamos a despedir Cantando Dame fuego Esta es la cábala Que tengo cuando entras Marcelo ¿Ves? Y el 10 Para los participantes Si lo querés Contratar acá tenés Juan Carlos Andrés Y Facebook El doble de Sandro Nos despedimos Cantando Rosa 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 Hasta mañana Chao gracias Cante, cante Vamos Muchas gracias Hola mis nenas Me extrañaron Esta rosa tan maravillosa Como la angriosa Como flor hermosa Tu amor me condena A la pena de sufrir Esa rosa Damele tu boca Esa furia loca Que mi amor provoca Que me causa llanto Por quererte tanto sola a ti Ay Paula, Paula Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor Se muera si algo le doy Moriré yo por ti Ay Rosa, Rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor Se muera si algo le doy Moriré yo por ti Ay Rosa Ay Rosa, Rosa Ay Rosa, Rosa Rosa, Rosa ¡Ahora pide!